Los Negocios Verdes, estrategia diseñada por la CBC para ofertar bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos, tendrán este viernes 8 de julio su primera versión en el norte del Valle. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartago y la participación de productores de toda la región, los Negocios Verdes estarán disponibles al público este viernes desde las 8 de la mañana en la sede de la entidad Cameral. Para nosotros como Cámara de Comercio es muy importante apoyar, como lo decía usted, este tipo de iniciativas porque el norte del Valle del Cauca, pues en su mayoría o nuestra actividad económica representativa es la producción de frutas, hortalizas, entonces es muy importante que estos productores se fortalezcan en todos estos temas. Esta estrategia que inició durante la pandemia se va a mantener para ayudar a los agricultores a promocionar sus productos y buscar nuevos mercados. Apoyarlos por medio de la corporación con este tipo de estrategias que son la Vitrina Verde, que es una página en Instagram donde les hacemos promoción y divulgación acompañado de estas vitrinas. La próxima la vamos a tener el 8 de julio acá en Cartago, en la Cámara de Comercio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es un programa totalmente gratuito para todos los negocios, sencillamente se deben acercar a nosotros, hacemos el proceso de evaluación, después de que están evaluados ya son un negocio verde por medio de la autoridad ambiental y registrado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este evento es un aporte de la CBC y la Cámara de Comercio a los productores que contribuyen a la seguridad alimentaria y a la conservación del medio ambiente. Es un plus poder participar de estos programas que número uno no tienen ningún costo, y el apoyo y la preparación va muy por parte de nosotros, estamos colocándoles stand, les colocamos promoción, les hacemos divulgación, sencillamente de llegar con su producto para generar una venta y una promoción. Entonces realmente, además también tenemos un apoyo detrás, un apoyo técnico de dirección ambiental regional de acuerdo a la necesidad que tengan, nos estamos apoyando con las cámaras de comercio, nos estamos apoyando con las universidades, el SENA, entonces realmente es una articulación de muchas instituciones, después de haber creado la mesa de negocios verdes que están apoyando estos negocios. Negocios verdes y una agenda académica hacen parte de la programación que se extenderá por todo el día. Bueno, el próximo 8 de julio vamos a tener, pues primero esa muestra comercial, donde queremos visibilizar a esos productores, aproximadamente 20 productores, van a estar acá exhibiendo y vendiendo sus productos, es muy importante para que la comunidad venga y también compre a estos productores. Y paralelamente vamos a tener una agenda académica desde las 9 de la mañana, donde se van a estar dando charlas muy cortas, de cómo vincularse a este tipo de estrategias, el tema de innovación y comercialización para este tipo de productores.